Brilla la luna radiante en el cielo infinito Mientras crece la noche en su inmensidad Me voy para Weraique cantando bajito Y mi canto se escucha En la soledad Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve de su dulce paz Fuma las chimeneas dejando al aire De un oscuro que al blanco quiere borrar Es invierno en la noche del blanco túl Es invierno en gallegos de Santa Cruz Los ... Música Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre las casas Ya descansa la nieve en su dulce paz Fuma las chimeneas dejando al aire De un oscuro que al blanco quiere borrar Es invierno en la noche de blanco azul Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos Brilla la luna radiante en el cielo infinito Mientras crece la noche en su inmensidad Me voy para Hueraike cantando bajito Y mi canto se escucha En la soledad En la soledad Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve en su dulce paz Fuma las chimeneas dejando al aire De un oscuro que al blanco quiere borrar Es invierno en la noche de blanco azul Es invierno en gallegos de Santa Cruz 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 gelar. Sobre las casas ya descansa la nieve en su dulce paz. Fuma las chimeneas dejando al aire de un oscuro que al blanco quiere borrar. Es invierno en la noche de Blanco Tull. Es invierno en gallegos de Santa Cruz. 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 Armado infinito Mientras crece la noche en Su inmensidad Me voy para Hueraike cantando bajito Y mi canto se escucha En la soledad Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve, su dulce paz Fuma las chimeneas dejando al aire De un oscuro que al blanco quiere borrar Es invierno en la noche del blanco túl Es invierno en gallegos de Santa Cruz No, 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 no No, 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 no Hay un árbol que lloran lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenirán el tiempo de congelar Sobre las casas Ya descansa la nieve en su dulce paz Fuma las chimeneas dejando al aire De un oscuro que al blanco quiere borrar Es invierno en la noche de blanco túl Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos de Santa Cruz